hola amigos muy bienvenidos a nuestro canal hoy les voy a hablar y les voy a mostrar algunos cuchillos boker de nuestra colección boker arbolitos cierto porque son cuchillos de la marca alemana pero hechos en argentina y acá tenemos una trilogía comenzando por el más pequeño que es el boker skinner un cuchillo muy versátil de muy buen filo y un tamaño medio a chico muy firme y con empuñadura cierto hasta de ciervo seguimos con un poquito más grande que es el boker relincho este yo lo utilizo mucho en los asados que acompañó a un cuchillo más grande que tengo cierto arbolito que es mi regalón para los asados y terminamos con el boker esculta el más grande de este trío también hasta de ciervo con un muy buen lomo muy firme y de muy buen filo estos tres argentinos ciertos arbolitos que forman parte de nuestra colección un abrazo amigos y espero que estén muy bien chau